Que le voy a cantar yo, yo le canto ya a mi correa Que no te lo va a brindar yo, que no te quiero Que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero Pero era lleno de los menú, y que te quiero, te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!